Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Enric, un saludo para ti y todos los televidentes de Benevisión. Interesantes temas que abordar, sobre todo cuando hoy sale como titular en un diario de circulación nacional, en primera página, el exhorto que hace la Asamblea Nacional y donde se exige a las rectoras no obstaculizar el proceso electoral del 15 de octubre. El día de ayer, una delegación de la Asamblea Nacional, encabezada por la diputada Elsa Solorza, no le hizo entrega de un oficio donde se le hacía una exigencia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, sobre todo lo relativo a la sustitución de candidatos. Y esto es un tema que hay que aclararle mucho a la audiencia porque se presta para confusión. En particular, ¿qué es lo que establece la LOPRE, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, en este sentido? ¿Cómo se sustituyen a los candidatos? ¿Y qué pasaría en el caso de que se emita un voto por un candidato que no fue el electo por consenso o por primarias de la MUT? ¿Sería un voto nulo o se sumaría a la MUT? Indrina, nosotros no estamos en presencia de un proceso electoral que está transcurriendo con variables de país normal. Nosotros hoy tenemos una crisis política importante y que el rol de las instituciones no corresponde a otro a que se cumple irrestrictamente lo que señala la Constitución y la ley. Es, la verdad, uno no deja de asombrarse que al día de hoy nosotros estemos hablando de una condición acerca del proceso de sustituciones de candidatos como una prerrogativa que otorga el Consejo Nacional Electoral en fases, en vísperas ya, de la realización de las elecciones. Y esto no es así. La ley electoral, que además está vigente en el año 2009, y que fue una ley, la ley de procesos electorales, propuesta, promovida, reglamentada por el propio Consejo Nacional Electoral, prevé muy claramente en sus artículos 62 que explica qué es la sustitución. La sustitución de candidato es aquella que se presenta cuando un candidato por una causa absoluta fallece, renuncia o se presentan condiciones de imposibilidad de poder continuar en la contienda, bien sea por condiciones de orden legales, interdicciones, que obligue a que ese candidato tenga que salir de la elección. En ese momento, a partir de ese momento, se abre la posibilidad para mantener, porque estamos hablando del sufragio, del sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido, y que en este caso las organizaciones políticas tienen el derecho de sustituir sus candidatos. Y en este caso, no solamente el de sustituirlo, sino que la propia ley abre el lapso hasta cuándo se puede realizar, en el artículo 63, el artículo siguiente, que señala claramente que las sustituciones se pueden realizar hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta el día de mañana. El lapso se vence mañana en función al artículo 63. 63, sí, estamos a 24 horas ya de que vence ese lapso de sustituciones de candidatos, y inexplicablemente el Consejo Nacional Electoral, después de concluido el lapso de postulaciones, el 16 de agosto, cerró, inhabilitó el sistema automatizado de postulaciones, que es la herramienta tecnológica a través del cual se materializan las postulaciones, y al día de hoy, si en circunstancias extrañas, omitiendo el cumplimiento de la ley, incumpliéndola, violando lo previsto en la ley de procesos electorales, no ha habilitado el sistema automatizado automatizado de postulaciones para que las organizaciones políticas puedan cargar sus sustituciones. En este caso, para que la gente lo entienda, sencillo, yo creo que la diatriba fundamental se encuentra marcada en el mecanismo de la mesa de la Unidad Democrática por las dos fórmulas de elección de las candidaturas, por consenso o por primaria. Si hay un candidato que aparece en esa boleta electoral que es virtual, no va a ser física, y ya está fuera de la contienda por no haber quedado electo en las primarias, y algún elector oprime votar por ese nombre, ¿se genera un voto que sería favorable a la MUT o un voto nulo? No, en ese caso que tú estás señalando, en Rina, sería un voto nulo. Y eso es lo peligroso y lo lamentable de esta situación que estamos hablando, que ya había sido prevista por el legislador, el legislador había previsto la posibilidad precisamente para evitar la emisión de votos nulos. Es que estamos hablando de la oferta electoral. Cuando hablamos de la oferta electoral es un deber, una obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar una oferta electoral clara, transparente, que no dé dudas, que no genere dudas, que no promueva la confusión, y peor aún, que pudiera promover la emisión de un voto nulo. Es por ello que yo he venido exhortando, exigiendo al Consejo Nacional Electoral, del cual formo parte, en el sentido de que se abriera, se habilitara el sistema de postulaciones para realizar las modificaciones de las candidaturas. Ahora, bueno, porque es que estamos en unas situaciones que están claras para este proceso. Un grupo de organizaciones políticas, en vísperas de la convocatoria, te recuerdo además que este proceso inició con unas particularidades muy alejadas de lo que señala la propia Ley de Procesos Electorales. Sin publicación del cronograma se dieron las postulaciones de candidatos en unos lapsos muy cortos, lo que no permitió, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, que las organizaciones políticas hicieran sus consultas de acuerdo a las bases, que le consultaran a la gente en la selección de sus candidatos, cosa que un número importante de organizaciones hicieron posterior al proceso de postulaciones en expectativas además en rina de lo que señala la propia legislación, que era permitir estas sustituciones y vemos entonces que al día de hoy no se ha permitido la realización de estas sustituciones generando dos daños. Uno a las organizaciones políticas en la no posibilidad, no abrirle la posibilidad a la modificación de su oferta electoral y otra que además es la más gravosa, que corresponde a que los ciudadanos todos los venezolanos van a tener que hacer un esfuerzo adicional para ubicar la opción de su preferencia en la tarjeta, en la boleta electoral porque pudiera presentarse que alguna de las organizaciones de preferencia, alguno de los electores, resulte que ese voto sea nulo. Entonces, el llamado en este caso corresponde a los propios ciudadanos en este sentido. Visto estas circunstancias de incumplimiento de la ley por parte del órgano que está llamado, del CNE, que está llamado a garantizar el cumplimiento porque nosotros en el poder electoral no solamente estamos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley, sino además a que las partes las cumplan y en este caso para uno garantizar el respeto hacia la institución parte porque uno respete precisamente las reglas de juego, constitución y leyes porque en definitiva es fundamental para que un proceso pueda tener niveles de transparencia y pulcritud que es lo que se requiere en estos momentos. Acerca de esa transparencia hay previstas 14 auditorías. Yo quisiera que me explicara en qué fase estamos y si se han cubierto cada una de estas auditorías para garantizar la transparencia del proceso. Sí, al día de hoy, en realidad, desde el punto de vista técnico, las actividades del Consejo Nacional Electoral para el alistamiento de todo el sistema automatizado de votaciones se ha venido realizando sin ningún tipo de inconvenientes de acuerdo a lo previsto. se han realizado ya más de 7 auditorías con presencia activa de las diversas organizaciones políticas postulantes con, además, con la posibilidad de la verificación por parte de cualquier elector de las actas de todo este proceso. La verificación ciudadana en dos fases, ¿no? No, donde se han venido cifrando cada una de las actividades tanto de la revisión en su momento de los movimientos del registro electoral, luego la configuración del software de las máquinas de votación, los datos que van dentro de las máquinas de cada una de las máquinas de votación, los aspectos que corresponden a el alistamiento, la producción de estas máquinas que al día de hoy, además, te señalo que ya en todos los estados del país ya recibieron sus máquinas electorales, salvo el Estado Miranda que culmina la producción el día de mañana y con esto ya entonces tenemos todo ese dispositivo de despliegue tecnológico ya en los estados. Este proceso de auditoría en Rina es muy importante porque en definitiva la transparencia la construimos entre todos. Yo he señalado en múltiples oportunidades y debemos visualizarlo de esta manera. Por supuesto que el Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad fundamental, primordial, es quien organiza el proceso, es una de las patas del trípode en este caso que promueve y garantiza en este caso la obtención de la transparencia del proceso electoral pero hay dos adicionales. Otro aspecto de este trípode corresponde a las partes, a las organizaciones políticas que es el llamado por supuesto al cumplimiento de la normativa electoral y sobre todo en estos aspectos de asociados a la campaña. Pero el más importante de todo, esta tercera pata del trípode corresponde a los ciudadanos, a todos los venezolanos en el sentido de la participación activa de las fases electorales previas al proceso, durante el proceso y posterior al proceso electoral. Y las auditorías en caliente que se hacen en la verificación ciudadana. Claro, donde el rol protagónico del ciudadano está servido para que pueda el ciudadano empoderarse y garantizar la transparencia de estos procesos. Cualquiera sea su rol como miembro de mesa, capacítese, ese proceso arranca mañana y participe. Como testigo del partido político, vaya y participe. Como observador del proceso, participe, pero fundamentalmente como ciudadano, con la participación, con su voto. No permitas que nadie decida por ti en estas elecciones del 15 de octubre. Que además le debo recordar a los venezolanos un proceso que debió celebrarse el año pasado, en diciembre del año pasado como un término constitucional. y es en este momento que los ciudadanos tienen la posibilidad tangible de expresarse y en ese sentido mi invitación es a que no desaprovechen esta oportunidad de expresarse acerca de quienes van a ser las autoridades que regirán en cada uno de los estados correspondiente a su inscripción del registro electoral. Hay muchísimas preguntas, sobre todo de los señalamientos que se habrían hecho de reducción del número de centros de votación y que se suprimieron 7 mil mesas de votación. ¿En qué se fundamentan estas denuncias, si es real o no? Quisiera que me pudiera decir si maneja algún número específico de centros de votación y las mesas que se instalarán para este 15 de octubre. Sí, bueno, cuando hablamos del proceso de reingeniería del número de mesas, para este proceso estamos hablando de un poco más de 30 mil mesas de votación y la reducción viene dada por dos aspectos. Una, porque no hay elecciones en el Distrito Capital, ese es un número de mesas importante, un poco más de 3 mil mesas, y luego porque el Consejo Nacional Electoral estimó elevar el número de electores por mesa que estaba previsto anteriormente a 600, ahora en topes hasta 800 y eso permitió una reingeniería del número de mesas a nivel de los centros de votación. Pero lo fundamental, como te digo, es que está servido para esta elección del 15 de octubre la posibilidad cierta de que todos los electores que están inscritos en el registro electoral puedan participar. Y en ese sentido, Andrina, que es fundamental, los invito a que verifiquen su condición en el registro electoral a través de tres mecanismos que son la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.be a través de la mensajería de texto el 2637 acompañado de su número de cédula y el 800 votemos. Estas son tres vías a través del cual el ciudadano puede verificar dónde está inscrito en el registro electoral, dónde está ubicado su centro de votación y no tener el día 15 de octubre ningún tipo de tropiezo para poderse expresar sin inconvenientes en esta elección de gobernador. brevemente porque me quedan muchas preguntas y muy poco es el tiempo que nos queda observación o acompañamiento internacional ¿cómo se va a manejar en este proceso? Sí, bueno está prevista el plan del acompañamiento internacional con una representación de diversas organizaciones de carácter subregional y asociados también a expertos electorales del continente pero siempre yo hago esta salvedad con la expectativa de que siempre vayamos nutriendo cada vez más este plan de acompañamiento internacional estas son experiencias que hay que compartirlas ampliarlas que nos vengan acompañen observen verifiquen todo lo que quieran verificar porque en definitiva esos son aspectos que contribuyen a la tranquilidad de los venezolanos y elevarlos de la transparencia dos preguntas para finalizar requiero extrema brevedad John Santiago plantea porque en estas elecciones no se va a usar tinta indeleble y Ariane Hidalgo dice que si va a existir algún tipo de documento donde se respeten los resultados obtenidos el 15 de octubre si bueno yo era de los que consideraba que no estaban dadas las condiciones para prescindir de la tinta indeleble sin embargo se dio un debate dentro del consejo nacional electoral siendo la tinta un mecanismo adicional para la verificación de la emisión de votos múltiples les recuerdo a los venezolanos que precisamente esa es la función primordial del sistema de identificación SAI que es la identificación biométrica a través de la huella y a través de ese mecanismo tenemos la posibilidad cierta de tener un control acerca de quien está ejerciendo el voto acerca del documento no muchas gracias por esa pregunta para evitar confusiones porque hay algunos irresponsables que hablan de documentos adicionales para ser acompañados para el acto de votación el único instrumento de votación válido es la cédula identidad laminada aún esté vencida ningún otro instrumento con el cambio de proveedor y ahora utilizar Ecle que es la empresa argentina hay alguna modificación que se produzca en la sala de totalizaciones la celeridad de los resultados que diferencia hay bueno esta es una empresa un proveedor del servicio ha venido ya trabajando con el consejo nacional electoral como te señalé ya tenemos más de siete auditorías que se han celebrado varias de ellas han participado técnicos de la empresa proveedora con los representantes de las organizaciones políticas y hasta este momento no están previstos ninguna condición ni modificaciones ni del sistema automatizado ni de las máquinas ni del sistema a ser utilizado para la votación para la totalización para la transmisión cosa que en definitiva ya favorece por las propias organizaciones conocen ya del sistema electoral Luis Emilio Rondón rector principal del consejo nacional electoral gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a beneficio y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos buenas tardes